En Camebia 93.5 presentamos Burles en 30 minutos, un programa de conversación. Buenas tardes, bienvenidos a Burles en 30 minutos, una vez más a nuestro compromiso semanal. La verdad es que estamos contentos, estamos en temporada escolar, yo me imagino que el año pasado hasta fecha estábamos todos preocupados de cómo nos paró el niño, con su uniforme, esos gastos tan millonarios que lamentablemente tenemos que seguir, pero yo creo que anduvimos bien, es un marzo distinto. Sobre eso quiero partir un poco, bueno, presentar a nuestro administrativo, el que nos viene, gracias a los fines de la ciudad, saludos a todos los auditores, y tiene un invitado que va a presentarlo en un santiamento. Bueno, estamos en marzo, como le diría a mi Santa Madre, época, estaría contenta, hayamos sorprendido, pero este año parece que no fue así, y había muchos empresarios y microempresarios que realmente nos afectó bastante a este tema escolar. Bueno, pero el tema escolar, acá yo tengo dos visiones que las quiero socializar con ustedes, a ver si podemos llegar a coincidir conmigo o no coincidir, cada uno se puede formar su propia opinión. Tuvimos la visita día atrás del Seremi de Educaciones, por ponerle también más radio, donde yo entendí la posición del ministerio referente al daño escolar, y donde era muy incentivada, obviamente siempre partiendo de la base, que no era obligación, que era voluntario, que fuera presencial a la clase, pongamos en su contexto, pero siempre incentivando de que los niños fueran retomando la normalidad a poco. Bueno, al parecer hubo reuniones en esos días, por acá con algunos sostenedores, recordemos que los sostenedores de la escuela pública era alcalde, actual, y con los sostenedores privados de la escuela o los que están subvencionados, los colegios que tenemos acá en la comunidad, y para ver los protocolos de acción, cómo hacer el retorno y todo lo demás. Pero nos escuchamos con la sorpresa de que el alcalde, en un comunicado, dio a entender que, bueno, tomó la decisión de como sostenedor de la escuela pública, de no, por el mes de marzo, de no autorizar las clases presenciales en el encuentro de la escuela pública. Ahora, no sé si eso es prudente o no, no sé si está de acuerdo con lo que dice el ministerio, es un mejor ministerio de cada papá, pero los que somos padres, siempre vamos a tener lo mejor para nosotros, los niños. Y obviamente tenemos que pensar también de que los colegios donde están tienen que tener los recuerdos necesarios para enfrentar el COVID y lo que tienen. Los niños obviamente no son portadores, o sea, de por sí son portadores, pero no les genera un daño directo a ellos. Lo que sí les puede generar un daño es el retorno a las casas, porque van a crear el virus para ellas. Lo dejo al criterio de ustedes, cada uno se puede formar su propia opinión. Lo que yo creo que, y lo digo responsablemente, como dinero a Rivera, yo creo que es una medida un poco optimista del alcalde, porque creo que no consensuó eso con la comunidad, que esperaríamos todo que no haya consensuado, porque es muy fácil decir, no se autorizan más las clases, ya por el mes de marzo, y después puede ser abril, puede ser mayo, hasta que esto no esté bien, es lógico. Pero ¿cómo él tiene la logística para poder que todas las escuelas públicas cumplan lo que hay en las clases online? Yo creo que no. No creo que una escuela en el campo tenga acceso directo a internet como para que sus niños puedan hacer clases online. Buenas tardes, bienvenido a una de los 30 minutos. Don Eugenio Lina, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Bien o en cuarentena? En cuarentena, todavía nos queda un fin de semana más, hay necesidad de nuestra autoridad sanitaria, si es que seguimos o no por otro periodo similar, en fase 2. Estamos en fase 2. Estamos en fase 2, por tanto los fines de semana estamos en cuarentena. Bueno, yo quiero contarte, Don Eugenio, antes de presentar a nuestro invitado, que el día de ayer en la tarde estuvimos en el sector Las Carmelitas y Las Nieves, recorriendo junto a su gente, que es una promesa que hicimos hace un tiempo atrás, muy contentos, estuvimos escuchando lo que ellos necesitan, su anhelo y las dificultades del lugar, y además la verdad que el cariño con que te recibe la gente es siempre una inyección de energía para seguir adelante con otro importante desafío. Yo quiero contarles que estuve con Don Juan Francisco, con la señora Torina, con Laurita Yaya, con Don Luis Soto, estuve con la señora Liliana, estuve finalmente con Don José Molina y Medina, perdón. El tocario mío se me había confundido la ver yo. Pero la verdad que nos quedamos con muchas de sus inquietudes, principalmente la del agua potable. Tienen un pozo que está ahí donde está la escuela actualmente, y ese pozo está hace ocho años, y actualmente no estamos en función. Tienen un pozo, pero no han hecho la red de agua potable. Y en definitiva ellos tienen cada uno en su casa, un lecherito con un número, pero todavía no está esta necesidad cubierta. Yo creo que hay que trabajar mucho en eso. A ver, sí, pero acá tenemos el pozo hecho. El pozo está construido, se hicieron algunos estudios, están las mediciones hechas, el vivo fue, está todo listo. Así que ojalá que proyectos como estos empiecen a retomar el rumbo. Pero bueno, quiero enviarles nuevamente un cariñoso saludo a los vecinos que con tanto cariño recibieron en las nieves y las carmelitas. Pero hoy día tenemos un nuevo invitado en la dinámica que tenemos este programa de ir conociendo a nuestros futuros candidatos, a nuestros actuales candidatos, quizás futuras autoridades de nuestra comuna, a don Pedro Cofré. Mucho gusto por estar acá en los estudios de Radio Camelia, algunos 30 minutos. Le agradecemos mucho que hoy día nos puedan acompañar y contarnos un poco de su proyecto. Bueno, quiero saludar a la comunidad de Burles primeramente por el respeto que se merece de ellos porque un hijo de Burles quiere volver aquí a hacer lo que siempre quiso estar. Quiso estar acá en Burles y por eso mismo mi familia, yo y por eso ya estuvimos presentes durante bastantes años con negocios desde en Burles, hablando de un saludo en su momento. Desafortunadamente, nos tocó venir en un periodo que no correspondía porque no estaba planificado, a través de una situación personal. Quiero decirte de inmediato. Mi hijo falleció a consecuencia de estallido social. Fue detenido violentamente en Santiago. A raíz de eso no se pudo recuperar psicológicamente. No nos percatamos de esa situación y lamentablemente se suicidó un día 12 de febrero. Hace poco. A consecuencia del año pasado. A consecuencia de eso mismo, mi señora en el 5 de diciembre de este año no pudo resistir más intervino a un ataque vacío, en corazón y falleció, acá en la ciudad de Burles, en este hospital. Y es por eso mismo que, pero ante todo este periodo, que se suscita entre el fallecimiento de mi hijo y el fallecimiento de mi señora, a mi se me propone la idea de volver a participar, a estar acá trabajando por Burles y diferentes partidos se me acercan. Y yo elijo el Partido Republicano que más me representa. ¿Ustedes no son para conquistar el saldo? ¿Ustedes son funcionarios en retino del carabinero? Exacto. Soy coronel de Carabinero. ¿Coronel de Truido? Sí. Bueno, voy a hacer una pequeña síntesis. Novia, yo salí aquí de Uña con 18 años, estuve aquí en la escuela número uno básica, hasta octavo, de ahí me fui a Chillán, estuve en el comercial y posteriormente de ahí me fui a la escuela de Carabinero. Estando allá, bueno, obtuve la primera actividad en promoción. Fue así que me mantuve en ese puesto durante los 30 años institucionales, regresando finalmente, saliendo de Carabineros por la puerta con 30 años de servicio. Posteriormente la institución me pide que yo vuelva a colaborar con ellos y yo vuelvo como civil en año 2012. Me fui en 2007, volví en 2012 y estuve dos años como civil en el departamento cuartel de Carabinero. En esa oportunidad, viendo lo que yo estaba haciendo, me pidieron que volviera nuevamente a partir de la uniforme. Y fue así que me hice cargo en varias oportunidades del departamento cuartel de Carabinero, que él es el que está encargado de todas las construcciones y reparaciones a nivel nacional, tanto menores como obras nuevas. Y el último año, bueno, fue así que en 2014 ya volví a Carabinero por cinco años que se cumplieron en agosto del 2019. Dentro de mi carrera institucional, bueno, estuve, por haber sacado la primera antigüedad, en la escuela de Carabinero, porque ese es un lugar de prestigio para los oficiales. Y yo lo digo porque en el fondo, un movilense estaba ahí. Y siempre estuve pensando en mi pueblo y por eso que nunca me perdí. Siempre estuve acá y es así, Eugenio, que pude ser mi amigo de tu hermano, Raúl, desde eso inicia. Ahí incluso con tu hermano, creo que me dejábamos junto a Chiliana a estudiar. Entonces, yo soy una persona de acá que conozco mucha gente, quizás algunos, no sé... Bueno, yo soy hijo de Nono Jofre, que normalmente ellos lo conocen allá en el sector de Tres esquinas, hacia el sur. Ahí Milagüe, compañía, eran los lugares donde él le sacaba la remoracha a la familia de Don Rafael, un día de la Sontra, y él no se quiera después, en su momento. Entonces, yo tengo grandes recuerdos, incluso de cuando mi padre falleció, de mucha gente que asistió a un día de lluvia intenso, muy intenso, y la gente me mostró el cariño, que en el fondo era lo que mi padre le dio a ellos día a día cuando viajaba a Cielo. Eso es un poco lo que buscaba Don Pedro. Efectivamente, mi hermano siempre me comenta la relación de amistad que tiene con usted, digamos, desde hace muchos años. Una persona siempre vinculada a los burleses. Siempre cuando había un burlese que necesitaba algo de Don Pedro Jofre, aunque estuviese destinado quizás a qué sector de nuestro país, usted estaba disponible. Y eso yo lo sé y yo lo hice de eso. Así que un agrado de tenerlo acá, la verdad que vamos a tener mucha oportunidad y espero que la ciudadanía pueda ir conociéndolo mucho más, y conociendo mucho más de su vasta experiencia. Hoy día, lo que creemos en política, o lo que me ha impulsado a mí estar en política, es la posibilidad de que podamos aportar desde nuestra experiencia, desde lo que hemos conseguido afuera, muchas veces en Buenos Aires no nos dio la oportunidad o no pudimos estar acá, pero hemos adquirido experiencias que sin duda van a ser valiosas para nuestra gente. Y yo creo que lo que usted planteó, de que toda esta experiencia que ha tenido también, estoy leyendo un poco de su biografía, la que estuvo en Chile y fuera de Chile, yo creo que tenerla para nuestra comunidad va a ser fundamental. Y además, es una institución que quiero decir desde ya, para mí, muy querida, como carabinero, y que debe volver al lugar que le corresponde. Nosotros como ciudadanos debemos volver a tener a carabineros en lugar que corresponde. Aquí hay un trabajo en conjunto. Yo siento que carabineros necesitan trabajar en su propio proceso, pero la ciudadanía tampoco tiene que abandonar a carabineros en este proceso de crecimiento. Así que me siento muy orgulloso sentirme de estar hoy día sentado al lado de un ex coronero con el retiro de carabineros. Y créanme que de mi parte siempre ha habido una profunda migración por carabineros y espero de alguna forma poder colaborar en que esta institución que sea cada vez más grande. Y también referirme un poco a lo que dijo Irineo y sin duda don Pedro me va a acompañar en su reflexión. En cuanto a la vuelta de los niños a clase, me parece que cada municipio ha tomado decisiones distintas, ha tomado caminos distintos. Me parece que el más idóneo, el más adecuado, es que lo hagamos paso a paso, como ya conocemos esta frase, y que lo vamos haciendo en la medida de que nuestros profesores se vayan adaptando. Y también aquí quiero defender a otro gremio que es sumamente importante en nuestra formación de nuestra sociedad, que son los profesores. Los profesores muchas veces han sido vivendiados, han sido tratados de flojos, que no quieren hacer clases, pero la verdad es que si no le entregamos las condiciones, si no le entregamos la herramienta, si no le entregamos la infraestructura para que ellos puedan hacer sus clases, la verdad que ¿cómo podemos hacer? Le cuento a don Pedro Irineo que durante este tiempo he estado recorriendo los sectores más apartados de nuestra comuna y una de las críticas principales que he escuchado es que no existe comunicabilidad, no existe comunicabilidad ideal, mucho menos de internet. Entonces, es difícil pensar de cómo los profesores van a poder desarrollar programas de desarrollo educacionales para tratar de llegar a sus niños. Claramente es deficiente, claramente es distinto como se puede hacer en una situación normal, pero si ni siquiera tienen internet, me parece que a mí, si vamos a colocar las cosas, como dicen, en el campo de los huelles por delante, coloquemos la infraestructura, coloquemos internet, trabajemos en que los niños, si van a estar en la casa, tengan la misma oportunidad que se pudiesen estudiar en algún colegio de prestigio como hay alumno en nuestra región. Así que yo creo que eso es importante, como tú lo dijiste, Irineo, que empecemos a trabajar. Si la propuesta es que nuestros niños se queden en casa y esto vaya gradualmente, que se les entregue la herramienta a nuestros profesores, que se les entregue la herramienta a nuestros alumnos para que ellos también puedan participar y educarse y no sigan quedándose atrás, quedándose atrás y sigamos marcando esta gran brecha y esta diferencia entre los niños de los colegios privados y los colegios públicos. No sé qué opinan ustedes, Pedro, al respecto. No, yo coincido con tu amenaza en el encuentro que es correcto. Ahora hay que ver cómo se puede eso llevar a cabo un buen financiamiento, no sé si habrán los recursos, yo no, de cómo un poco lo está, yo me siento una parte financiera, que lógicamente que una vez que más tarde que asuma o que esté, me imagino que irá a ser, si yo mismo yo creo que no va a ser una auditoría, aunque convendría que siga su propia auditoría, pero en el caso de lo que, si no fuera así, el nuevo alcalde que asuma debiera demostrar cómo está el municipio, porque en el fondo yo creo que aquí las cosas, uno puede tener muy buenos sentimientos de hacer muchas cosas, pero si las cosas económicas no están bien, no están bien respaldadas, no sacamos nada, con ilusional a la gente. Yo creo que hay que tener una política, y por eso que yo vengo acá al Consiglio a tratar de dar mi colaboración, de llegar en los financiamientos, sobre todo en los proyectos que ustedes generen, los señores de Alpernes, que el alcalde que venga, o los señores del contribuente a la alcaldía, tengan presente eso, que una de las cosas básicas aquí para que ellos puedan generar, cualquier proyecto o programa que ustedes tengan, va a tener que ser basado en lo que, lo que deje el alcalde de estar entregando en este minuto, ¿ya? la realidad del alumnado rural, es muy distinta a la realidad del alumnado rural. Acá por ejemplo tenemos los colegios que están relativamente privados, ya se pueden decir que son en la Bancéa, San Esteban, ¿y qué parece? No, cambió la situación ahí, porque tenía, recuerda que la última reforma en materia de educación, estos colegios pasaron a ser básicamente estatales. Ah, ya, ya. Sí, recuerda que antes tenían los subvencionados, y vivía... Pero mira, yo quiero hacer una diferencia entre ambos, porque aún parece que la estructura antigua estaba vigente. Está en el proceso de transición. Porque ahora, por ejemplo, temprano, uno de los colegios donde está mi hijo, un sostenedor se está preocupando bastante del pan de contingencia que está tomando. Y mostró el colegio cómo está quedando, mostró el alumnado cómo va a entrar a poco, siempre hablando de que es voluntario, pero también está apagando mucho la cauta de las clases online. O sea, como sostenedor hay una preocupación de su matrícula. Me gustaría ver esa misma preocupación de acá del sostenedor grande, de las autoras públicas, que no la veo, no veo ni información, no veo que se esté haciendo algo referente a eso. Entonces, no puede soportar ni el tema de sanidad mental de un niño, que esté otro año, o par de meses más, o par de prácticamente un año, sin tener conocimiento de una generación que se está inundando en una situación grave que se ve al futuro. Entonces, no podemos ya pensar que vamos a estar un año más en la misma estructura anterior. Porque eso es irreal, es un sueño. Hay que haber planes de contingencia, y pasa mucho por la conectividad de internet. Porque los profesores de esos colegios públicos, bueno, fácilmente pueden trabajar en sus casas y desconectarse con los niños. Es válido. Pero, ¿cómo se conecta ese niño en el cómodo? ¿Cómo se conecta el carmenita? Y por nombrar alguna... Los tortilleros. Los tortilleros. Es casi imposible. Hay solamente una línea que llega de telefonía. Entonces, ahí hay una despreocupación. Y hay que poner el tema sobre la mesa. Nosotros lo estamos haciendo de forma responsable. Estamos haciendo llamar la atención. Y queremos también que los sostenedores también reaccionan. Ese es el sentido. Y que piensen también que la realidad del alumnado de Boone es muy distinta a la realidad del alumnado de Boone. Sí. Yo ahí, tal como comentaba Don Pedro, yo creo que este es un tema que es fundamental. Nosotros vivía desde fuera, los que somos candidatos a alcaldes, tenemos una idea. Yo me he estudiado mucha información referente a cuál es la situación de Boone hoy día. Básicamente, tengo un contexto general de cuál es la situación. Pero, si yo sumo el próximo gobierno, lo primero que hay que hacer, y creo que lo han escuchado muchos otros alcaldes, pero en el caso mío van a ver que sí va a ser una realidad. Lo primero que hay que pedir es una auditoría. Una auditoría externa que determine cuál es la actual situación en la que uno recibe la alcaldía. Porque sabemos que hay un déficit importante justamente en la edad. Importante. Se han despedido muchos profesores porque hay déficit para poder pagar los sueldos. También tenemos, lo que hemos escuchado muchas veces, este famoso González. Y tenemos otras situaciones en mayoría de educación que han impactado enormemente desde el punto de vista económico y que afecta de forma radical en cómo desarrollar los programas para que nuestros niños avancen. Y así tenemos, por ejemplo, un liceo C14 con una condición muy deplorable en sus baños, cosas de esa naturaleza que yo me ha tocado estar. Y son cosas que a mí me han impactado. Yo creo que hay que hacerlo responsable, hay que estudiar cuál es la actual situación en el municipio. Pero no con la finalidad de decir que no vamos a poder avanzar o que nuestros proyectos van a quedar estancados porque en definitiva el anterior alcalde hizo o dejó de hacer tal cosa. Yo creo que si uno se postula al alcalde, es de aquí en adelante. Lo que pasó para atrás es bueno tener información y claridad. Porque siempre es bueno tener esos antecedentes. Pero el que asuma al alcalde, yo por favor invito a los demás candidatos a que intentamos que nuestro desafío es de hoy en adelante, no hacia atrás. Porque si vamos a echarle la culpa a lo que pasó para atrás, en definitiva vamos a tener siempre un respaldo de algo que no le sirve a la gente. Don Pedro, me llama la atención algo. Usted me dice que volvió a uno. Hay una motivación para postularse, me imagino. Por lo que entiendo, la motivación es la que conversó con su esposa tiempo atrás. Si, eh... Bueno, realmente hay que buscar a alguien interior que algo te hace... Resulta que yo siempre he querido mucho orden. Siempre he querido hacer algo. Una de las cosas que... Bueno, puedo decir yo de que son dos cosas que yo amo. Una es la institución que yo tengo, que me fui para hacer. Y antes incluso, yo siempre he tenido la parte uniformada. Fui lobato, fui de escado y después me fui a Calabinero. Eh... En Calabinero me marcó el espíritu del sacrificio. Allá nosotros realmente me tocó hacer... Bueno, se puede decir que me marcó la institución para trabajar y trabajar por todo lo que es el servicio público. Eh... Cuando me fui a Colombia, me dijo que fuera a estudiar, pero a estudiar en forma... Normal. Resulta que apenas vivía ya. A la semana, semana y media. Se me acercó, obliga a ir en general. Me llamó a su oficina. Era el profesor más complicado que tenía la Academia de la Policía Colombiana. Me dijo... Oye, va a dar conocerme. Me dijo... Usted viene acá y yo quiero que no se... Y quiero que usted conozca el prestigio que tiene Calabinero acá. Ustedes vinieron el año no sé cuánto y... Ah... No me recuerdo el año. Y crearon la policía eh... De Calabinero que es la policía montada. Entonces yo quiero que usted... No me vaya a disfrutar. Y fue con eso que a mí se me acabó las ganas de ir a pasear o cualquier cosa otro ideal. Así que me dediqué a estudiar. Y lógicamente saqué en hogar de este primer lugar. Entre todos los coloniales. Entonces, eh... Y de nuevo dejé... Eh... Mi corazóncito puesto ya con Burme. Burme es lo que motiva. Ahora, usted me dice por qué quiero... Ese espíritu de servicio público es que aquí me atrae. Y aquí hay muchas cosas por hacer. Eh... Y yo... Yo quiero colaborar. Quiero colaborar como... Si yo fuera a aconsejarle acá, Yo voy a aportar todo lo que más pueda por en la ciudad. Tengo algunos proyectos aquí de que... Que son cosas importantes. Y que se pueden hacer. Y si me permiten, me dan uno o dos minutos. Para que la gente sepa. Yo quiero... De que, eh... Por ejemplo... A tres buones... El hospital que tenemos... No es, eh... De... De baja complejidad. Es de atención familiar que deberíamos pasar uno de mediana a complejidad. De mediana a complejidad. Pero no. El que tenemos es de atención familiar. Sí. Nuestro desafío es de mediana a complejidad. Ya. Entonces, para eso, nosotros tenemos que unirnos como... Bueno... Yo ya estoy trabajando en el tema. Sí. Porque hay dos formas de trabajar en el tema. Uno, que la gente nos crea de que este es un proyecto de ciudad. No puede ser un proyecto político. No podemos anterrizarnos aquí los de izquierda, los de derecha, los del centro o del otro lado. Debemos nosotros luchar por este proyecto para que saquemos esta ciudad con ese objetivo. Este es un proyecto de largo plazo. Este es un proyecto de largo plazo. O mediano plazo. Va a depender de la energía que tenga el futuro director de esta ciudad que va a ser el alcance. Él tiene que iniciar este tema mandando en la necesidad para acceder a mi salud. Y yo estoy trabajando en eso y ya tengo 18 hojas acá con todo el programa donde partimos porque hay que hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico es fundamental para saber cuál es la demanda que tenemos comparada con la oferta que tenemos. Entonces son tres etapas que se van desarrollando. El diagnóstico, después las brechas que se producen, cómo se solucionan esas brechas y posteriormente habría que iniciar esto. Pero si esto se toma con fuerza, si nosotros tomamos esto como un proyecto de ciudad, yo puedo acercar a eso. Y para eso hay que contratar un ITE, creo que se denomina, un inspector técnico especializado en esto que vaya avanzando. Porque hay que hacer esto igual que un proyecto de los que se presentan al Ministerio de Hacienda anteriormente. Sí, don Pedro, si me disculpa para complementar un poco, yo también he estado trabajando en ese tema. Yo hoy día siempre he felicitado públicamente a nuestro actual director del hospital, don Alex Paredes, con el cual he compartido mucho con él. Y la verdad que hoy día el desafío que tenemos con él es tratar de pasar a mediana complejidad. Es algo que hace un tiempo atrás construimos un techo, ahí estuvimos trabajando con él y conocido de muy cerca la realidad. Y esto se ve con el Ministerio de Salud porque ellos no dependen de la municipalidad, pero claramente la municipalidad tiene mucho que decir por sus habitantes. Y uno de los requisitos básicos es que para que haya un hospital de mediana complejidad debe prestarle atención a 50.000 habitantes. Uno hoy día debe tener cerca de 24.000 habitantes. ¿Cómo solucionamos este tema? De mi punto de vista, y esto hay que hacerlo con datos duros, como usted lo señala, bien hecho. Saber el camino. Y esto, nosotros debemos asumir nuestro rol de capital de provincia. Es decir, que este hospital, que hoy día es de atención familiar, base a mediana complejidad, lo que para que la gente entienda significa pabellón, maternidad, especialistas, una serie de mejoras que nos ayudaría muchísimo, nosotros tenemos que presentarnos como capital provincial y por tanto no es Bulles, sino que es Bulles, es Quillon, es Trungay, es Pemusco, es El Carmen, yo no creo que es San Ignacio, Pinto yo creo que va a estar más cerca de Chile. Pero si nosotros hacemos esta presentación con datos duros, sabiendo el camino, como usted bien lo dice, aquí no es sólo decir algo, sino que saber cómo hacerlo. Yo lo tengo. Entonces le agradecería mucho lo que voy a hacer por la calle. Yo creo que es un proyecto que tiene que tomarse y que aquí se destarte que es una posición de alguien. La idea es que, o sea, cual sea el resultado de esta elección, nosotros tomemos esto como una materia de lucha y que el día de mañana estemos con un hospital al nivel de lo que se necesita, porque lamentablemente aquí no es ni siquiera un ventilador, creo que se llama el asunto para... Bueno, así hace tiempo que no nacemos en Bulles. No, no tenemos Bulles, entonces yo creo que la gente que está en los campos, la gente que está en Quillón, después de llegar con una emergencia, de Quillón aquí veinte minutos, aquí que los viendan cinco o diez minutos más, y después supongamos que la evaluación no pueden ser capaces, tengan que trasladarlo en Chillán, ya están casi en una media hora más, estamos hablando alrededor de los mismos en Chillán, que se puede encontrar con mucha gente, la persona fallece. Sí, y esa realidad es más latente en Santa Clara, en el CEPAM de Santa Clara, y en el CEPAM de Trayquina, donde tienen una ambulancia, y si esa ambulancia sale a una emergencia, y vuelve a ocurrir otra emergencia, esa persona prácticamente está condenada a muerte, porque no va a llegar una ambulancia de Bulles ni de una Chillán para salvar a los partidos. Los bomberos no hemos aprendido a ocupar en nuestro curso de funcionamiento, son muy necesarios, pero si no tenemos una ambulancia, por ejemplo en Santa Clara en el Mundo, pero esa ambulancia sale a una emergencia al campo, y quedó despoblado, sin ambulancia, sin TENS, sin personal paramédico preparado, toda Santa Clara. Entonces necesitamos preocuparnos de que haya otra ambulancia en Santa Clara. Y eso, bueno, hay que saber cómo hacerlo y recorrer ese camino, así que es muy importante lo que usted está señalando. Bueno, amigos, solamente como un contrapunto a eso, tenemos acá a don Pedro, que haría pronunciado por el Partido Republicano, que tiene una, lo poco que hemos escuchado, una facilidad tremenda y un proyecto ya avanzado para trabajar en un tema de salud local. Le agradecemos eso por ser tomado, porque tome carta, y lo escucho decir, independiente que sea en esto o no, pero ya tiene un trabajo avanzado, y eso yo no lo he visto en otros consejos cambiando, ¿verdad? Debo decir, de una situación muy clara. Sí, no lo crean ni que es mentira. No, sí, lo estamos viendo. No lo puedo presentar todavía porque hay que, hay que, hay que durarlo mucho más, pero está bien avanzado. Ahora, Eugenio Maida también ha trabajado bastante en el tema de salud, lo tiene muy claro. Pero, como le digo, estamos, estamos, para, este programa está para presentar a estas personas, para que ustedes, en su momento, elegir a las personas, sepan y elegir, y no se quede con uno. Sí, ¿sabes? Yo quiero, no sé, porque me da la impresión que el tiempo se hace corto. Sí, sí, sí. Voy a contar algunas cosas que, por ejemplo, a mí me hacen y que veo de que tú como una autoridad que puede ser elegida, y bueno, son mis deseos que así, ojalá sea así, y también, yo, ¿qué me interesa? Quiero ser bien claro. Yo quiero que el alcance que venga, venga con la camiseta de Burles, ¿está? Que venga con la camiseta de Burles para trabajar por Burles, y que se note. Porque yo vengo para aconsejarlo, y ojalá la gente me dé la oportunidad. Quiero que sepan la gente que mi espíritu es ayudar a Burles, y si es que puedo, voy a seguir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? A mí me interesa que las autoridades que vienen, por ejemplo, pidan, pidan que regresen los servicios que son básicos para que esta ciudad, o como capital provincial, crezca. El servicio de puestos internos, la tesorería general, y así, ¿qué es lo que va a permitir eso? Que todos los campos vengan a hacer sus trámites aquí, y el comercio crezca. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay un problema de tránsito, ¿cierto? Pero también es una oportunidad para la gente de Burles, para todos estos que tienen aquí cerca de Burles, que tienen muchos sitios vacíos, para que descongestemos mediante que hagan estacionamiento, que la municipalidad les dé las facilidades de hacer los permisos, o algún incentivo que lo haga. Porque, realmente, caminar tres cuadras, el que viene desastreado, no es nada. Entonces, la única forma es que la gente, siempre ignoran, empiezan a abrir sus patios, que tienen alguna idea en muchas partes. Y así desconcentrían. Otra de las cosas importantes aquí, yo no sé si se puede, mira, estoy tratando de dejarle todo porque tú, si eres y yo no soy, no voy a tener otra oportunidad de hacer esto. Aquí yo veo de que la... ¿Cómo descongestionar? Resulta que eso que tenemos acá en mi palacio, yo veo que está congestionando... No sé, no le veo... Antes, y nos quitó parte del comercio importante de Burles. Quizás eso hay que modificarlo. Si se pudiera hacer, eliminar esa parte. ¿Cómo va a ser que... Y también está dentro de tu proyecto que yo te lo vi por ahí y que coincide conmigo. Y te quería dar la idea que, por ejemplo, tú dices de una ciclovía. La ciclovía tiene que venir por el norte de Carlos Palacio, por Bianchi, que cruce el asunto de la... del asunto de la estación, y siga por allá por el 12 de septiembre, y salga ya cerca del... 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 de la COPEC. Hasta la reforma. Y de ahí hasta... Y de ahí hasta... Y de ahí por detrás hasta el guión. Así es. Entonces, ya tiene... y tenemos la reforma. Y lo último que puedo decir es que también necesitamos bancos, que el Banco del Estado para que haya muchos estados. O bien que las ocho... las ocho instituciones bancarias de privada poden incentivar y tiene que mantener. Porque tenemos muy poco... Sin duda, don Pedro, hay mucho que hacer en Burne. Me gusta el entusiasmo que le muestra. Sin duda, usted, por su institución, es muy enchuflado. Tiene muy clara de película y esperamos que Burne lo bebe con su... con su opción, ¿ya? Y nos queda un poquito, creo que ya estamos pasados, pero les voy a traer para que se repida, por favor de Burne. Y cordialmente invitado, don Pedro, para que lo hagamos más profundizado sobre esos temas que nos consideramos bastante interesantes. Bueno, yo muy cortito. Darles siempre un cariñoso saludo a todos los vecinos de Burne, particularmente hoy día, hasta el Mañita y la Mierca, los que estuvimos el día de ayer. Oye, el Cóndor. El Cóndor. El Cóndor. El Cóndor ha sido a Silvana. ¿Ya estuvimos? ¿Ya estuvimos con él? ¡Ah! Sí, ha sido a Silvana, verdad. La verdad que le quedaba bien un saludo. Así que, saludos a todos. Voy a seguir en terreno como todos los días. Así que, nos vamos a seguir viendo hoy en cada uno de sus casas. Ojalá me recién con el cariño que está el día de hoy, me siento muy contento con eso. Ok. Yo me quiero despedirte en mi comunidad, en mi ciudad, con mucho cariño, mucho afecto. Espero que me apoyen. Va a ser muy difícil. Pero, como dijo Dios, yo sé que si quiere, me lo va a permitir. Si nos... No hay... Estas en el cielo van a ser de sorpresa, don Pedro. Así que, con todo el ánimo y siga adelante. Yo le agradezco la confianza. ¿Ya? Yo sé que difícilmente lo está viendo y lo puedo no dejar de decir. ¿Puedo decirles una cosa? Fíjense que Dios a mí me ha ayudado. Es el único que me ha sostenido en este minuto, en este momento tan difícil que yo tengo. Bueno. Ustedes saben, mis raíces son evangélicas. Sí. Pero yo acepto todos los creedos y todas las religiones que creen en Dios. Porque creo que es lo único que nos da la fortaleza cuando estamos en un momento muy difícil. Sin duda es así. Yo valoro su temple. Y, nuevamente, lo entero. Gracias por la confianza. Y, sin duda, Mourne tiene algún vecino y quiere hacer historia. Le agradezco su compañía. Nos juntamos el próximo martes con un nuevo invitado. Saludar a Joan, a Alex, a un invitado que trajo, don Pedro. Y esto fue Bulton 30 minutos. Tuve una gran conversación.